Hoy tenemos un tema netamente de razonamiento, es el tema de pesadas y balanzas. Es un tema que no tiene teoría, bueno para algunas situaciones hay que conocer algunos problemas, pero en general el teoría no tiene, bien, como siempre mientras más problemas practicas, obviamente más lo dominas, bien. A ver. Algunos problemas frecuentes. Mira, ejemplos, ejemplos. Tienes esas tres balanzas. Bien. La uno y la dos están en equilibrio. Y la tercera no está en equilibrio. Los objetos similares tienen el mismo peso, entero y en kilos. ¿Cuál es el peso de un cuadrado más un triángulo? Quiero hallar cuadrado más triángulo. Entonces, este tipo de problema con figuritas de balanzas es bastante común, tal vez sea uno de los más sencillos. No nos relacionamos tanto en básicamente un problema de álgebra. Usualmente se llega a un sistema de ecuaciones o inequaciones. Sin ecuaciones. A ver. De la primera balanza, ¿qué podríamos decir? Vemos la primera balanza. Círculo, más cuadrado, más triángulo. Esta suma, seis. Ahí está. Círculo, cuadrado, triángulo, suma, seis. ¿Ven? Listo. Ahora, vamos a la balanza dos. Círculo, más triángulo. Pesa lo mismo que dos cuadrados. Conclusión. Yo lo puedo reemplazar ahora. La segunda ecuación en la primera. Así. Mira. Este círculo. Más este triángulo. Es igual que dos cuadrados. Como estos dos son igual a dos cuadrados en peso. Más el cuadrado que ya estaba ahí. Te va a quedar tres cuadrados. Igual a seis. Y el cuadrado vale dos. ¿Ya está? Ahí el peso de un cuadrado. Cuadrado vale dos. ¿Ven? Ahora, los reemplazo en la segunda. Y queda. Círculo, más triángulo. Es cuatro. Pero como te han dicho que son enteros. Y con pesos distintos. ¿Cuál sería la única posibilidad? La única posibilidad sería. Que el círculo y el triángulo. Pesen uno y tres. O tres y uno. ¿No? Uno y tres. Que la suma sea cuatro. ¿Bien? ¿Bien? Da cuatro. Bien. Ahora, ¿pero quién pesa uno y quién pesa tres? No lo sé. Sin embargo, de la tercera balanza. Veo que quien pesa más es el triángulo. Triángulo es más pesado que el círculo. Por lo tanto, el triángulo tiene que ser tres. Y el círculo tiene que ser uno. Y se acaba. Ya está. Te piden cuadrado y triángulo. Sale tres más dos. Cinco. ¿Bien? ¿Listo? Es una pregunta bastante común. ¿Ya? Pueden sacarle una imagen. Sáquenle foto a esto. Chicos, si tienen duda, consulten. Pregunten, pregunten. Consulten. Si es que hay dudas. Si no, vamos a la siguiente. Creo que ya, ¿no? Siguiente. Siguiente. Sí. Siguiente. Dos. Ya. Vamos a dejar preguntas. Para hacerlo como siempre después del problema de clase. Pero hay una pregunta que sí es útil. Este creo. Vamos a ver. Sí. Esta de acá. Esta de acá. Esta pregunta es útil. Y ya depende del tiempo. Al final podemos regresar a estos ejemplos. A ver. Ejemplo bastante útil. Mira, ¿de qué se trata? Tenemos que identificar. Cuál o cuáles son los objetos que pesan menos. Dentro de una colección de objetos donde todos pesan igual. Salvo uno. Salvo dos. Bien. Dice. Ana. Tiene 15 monedas de un sol. Le informaron. Que una moneda es falsa. Y esa moneda. Pesa menos. Que las demás. Bien. Dispone de una balanza. De los platillos. ¿Cuál es el mínimo número de pesadas? Que se debe realizar. Para con seguridad. Detectar la moneda falsa. A ver. ¿Conocen ese tipo de problema? Que por cierto les digo. Dentro de la pre. Sí conocía. Prácticamente todos los ciclos se pone. Una así. Al menos. En las clases. ¿No? En las clases. Tenemos 15 monedas. De las cuales 14 son normales. Pero hay una falsa. La falsa es a menos. ¿Cuántas pesadas hay que hacer? Para lograr detectar. Con seguridad. ¿Cuál es la moneda falsa? Dos maneras de hacerlo. La primera. Es justamente. Eh. La deducción. O el método. Eh. Que se necesita. Para demostrar. La fórmula que viene. Que acá la han puesto como segunda forma. Bien. Veamos la primera forma. Razonada. Mira. 15 monedas. El truco es. Siempre. Repartirlo. Entre grupos. Por lo menos. Dos grupos iguales. Y. Algún grupo que sobre. Con. Menos. Fichas. Otra vez más fichas. Pero no tanto. ¿No? O sea. Tratar de que. Los tres grupos. Tengan la misma cantidad. En este caso es 15. Como es 15. Yo puedo poner. 5. 5. 5. 5. Pero si hubiera sido 14. 5. 5. 4. Si hubiera sido 16. 5. 5. Y. 6. ¿No? Si 18. Ah. Si 18. 6. 6. 6. O sea. Tratar. De que tengan la misma cantidad. ¿No? Tratar eso. Bien. Ahí está. Las 15 monedas. Una es falsa. Lo repartimos en tres grupos. Primer grupo. Eso no se nota ahí. Ahí está. Creo que ese comentario está de mal. Sí. Es el comentario que hay más. Y entonces. Dividimos. Entre grupos. ¿No? 5. 5. 5. 5. Y los dos primeros grupos. Lo colocamos en una balanza. ¿Ya? Y ellos lo vamos a pesar. Bien. Quiero ver si puedo eliminar. Ese comentario. han puesto un comentario. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Siguiendo. Siguiendo. Ya. Entonces mira. Los. Los dos primeros grupos. Los dos primeros grupos. Lo colocas en una balanza. Bien. Ya. Entonces vamos a pesar. Estos dos. Por acá viene. La balanza. Ah sí. Ah sí. Ah sí. Ah sí. Ya, ahí está la primera pesada. Bien, ahora, ¿qué podría pasar ahí? Vamos a llamarle grupo A, grupo B y grupo C. ¿Qué sucede si en la primera pesada los dos platillos están nivelados? Ahí como en el dibujo. Si están nivelados, ¿dónde estaría la moneda falsa? Solamente había una moneda falsa. Lo dividí entre grupos. Dos grupos los peso. Supongamos que los platillos nivelados a igual altura. ¿Qué significa? ¿Dónde se encuentra la moneda falsa? Entonces, la moneda falsa estaría en el tercer grupo, ¿cierto? En el grupo C. Si es que está nivelado, tienen el mismo peso. Y en el grupo C tendría la moneda falsa. Ya, muy bien. Pero, ¿qué pasaría si fuera algo así? A ver, ¿qué pasaría si fuera algo así? ¿Verdad? Supongamos que el grupo A, en la balanza... Tiene un platillo que está a mayor altura que el grupo B. Así. Eso sí. Se encuentra ligeramente inclinada. Si sucede esto, ¿qué significa? ¿Dónde se encontraría la moneda falsa? A ver, dime. ¿Dónde se encuentra la moneda falsa? ¿En el grupo A? ¿En el grupo B? ¿O en el grupo C? Muy bien, Joan. ¿En el grupo A? ¿Bien? La moneda falsa estaría en el grupo A. ¿Bien? Ahí estaría la falsa. ¿Por qué hay en el grupo A? Porque pesa menos que B. ¿Bien? Aquel grupo que pesa menos es porque tiene la moneda falsa. Entonces, la conclusión es que en la primera pesada tú siempre puedes detectar un grupo de cinco que tenga a la moneda falsa. Ya. Ahí se acabó la primera pesada. Segunda pesada. Ese grupo de cinco que tú elijas lo partes en tres. ¿Pero cómo lo partes en tres? Dos. 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 Uno. ¿Bien? Dos, dos, uno. Acá están suponiendo que la moneda falsa se encuentra en el grupo C. ¿No? Han asumido el primer caso que yo había dibujado. ¿No? Para que más o menos sea conforme ya que van a sacar la fotito. Están asumiendo esto. que ambos grupos están a igual altura y por lo tanto C tiene la falsa. Segunda pesada. El grupo de cinco nuevamente lo partes en tres. Dos, dos y uno. Así. Dos, dos y uno. Y nuevamente hacemos lo mismo. Supongamos que quede así. A ver, vamos a suponer vamos a ver cómo queda para dibujar la cosa como está ahí. Y no vamos a dibujar. Ya están suponiendo que la moneda falsa está en el segundo grupo. Es decir al dibujarlo el grupo más pesado es el grupo de la izquierda y el grupo menos pesado es el grupo de la derecha. ¿Ven? Entonces este grupo de la izquierda es más pesado. El grupo que está de la derecha tiene la falsa. Porque pesa menos. Se supone que si la falsa no estuviera en ninguno de ellos pesaría en igual. Si pesa en igual la falsa es la bolita que está fuera. Acabó. Pero si uno de los dos platillos pesa menos que el otro pues ese grupo tiene a la falsa. Ahora supongamos eso. Estamos suponiendo el peor caso. El mejor caso sería que pesen igual y la tercera bolita que está solita ella sería la falsa y se acabó. Pero no. Hay que asumir lo peor. Entonces que todavía sigue una pesada más que el grupo de la derecha tiene que colocarlo nuevamente en una balanza. Así. Y ahí sí ya podría conectar cuál cuál es la bolita que más pesa. ¿No? Aquí ya uno ya lo puede detectar. Por ejemplo si fuera así la falsa sería ésta. se acabó y sale con tres pesadas como máximo tres pesadas. Bien con tres pesadas ya podemos estar seguros que ahí está la falsa. Ya pero hay un método práctico. ¿Cuál es? Acá viene el método práctico. mi método práctico es el siguiente ¿Cuántas bolitas tienes? 15 ¿Entre qué potencia de tres está? ¿Tres a la cuánto? Dime un intervalo de potencia de tres que contenga 15 ese único intervalo es 3 al cuadrado y 3 al cubo porque vean el total tiene que estar entre dos potencias de tres en la derecha tres a la K en la izquierda 3 a la K menos 1 bien si encuentras esa potencia el exponente K es el total de pesadas que tú tendrás que usar para poder detectar cuál es la la ficha que menos pesa en este problema tenemos 15 ¿no? 15 está entre 3 al cuadrado y 13 cubos 13 al cuadrado 9 13 al cubo 27 ¿ve? entonces el número de pesadas es 3 el exponente del 3 por el lado de la derecha ¿sejó? repesada nada más ¿no? ojo para aplicar esto requisito solamente tiene una ficha que pesa menos una nada más una no puede haber dos una ficha que pesa menos ¿ya? listo entonces ahora sí vamos a la solución de problema sáquenle foto de eso chicos sáquenle foto sobre todo ahí está la propiedad y vamos a los problemas listo ya se va muy bien vamos a a ver pregunta número uno ya pregunta uno tenemos ahí dos balanzas tan desequilibradas ¿qué puedo afirmar? dependiendo de esas posibilidades que están ahí ¿qué puedo afirmar? ¿quién pesa más? ¿quién pesa menos? eso se trata fíjate lo que están ahí averiguó cuál pesa más cuál pesa menos ¿ven? en la primera balanza tenemos lo siguiente primera balanza lo voy a pasar nomás porque acá ya no es difícil la primera balanza triángulo triángulo los triángulos tendrían igual peso pero yo veo que el platillo izquierdo pesa menos que el derecho tiene que ser porque el cuadrado pesa más bien pesa más que el círculo y el pentágono ¿ya? platillo izquierdo pesa más que el platillo derecho ¿ya? pues acá este es el platillo izquierdo y el platillo derecho platillo izquierdo pesa más ¿por qué pesa más? en los triángulos están por igual pero tiene un cuadrado es lo único que la diferencia no hay otra cosa en el platillo izquierdo ese cuadrado tiene que pesa más que círculo y pentágono ahí está cuadrado mayor que círculo y pentágono vamos a la balanza dos ¿qué podríamos afirmar ahí? mira ahí también hay dos figuras iguales cuadrado y ¿qué figura es esa? heptágono ¿no? es un heptágono la figura en la naranja ¿sí? pues es un heptágono entonces bien el cuadrado y el heptágono deben empezar lo mismo ¿en qué se diferencian? el platillo tiene un triángulo bien el triángulo pesa menos que círculo con pentágono triángulo menos que círculo más pentágono ¿se acabó? debido a que acá tenemos círculo con pentágono y círculo con pentágono ya pues por transitividad triángulo menor que cuadrado se se acaba si el triángulo es si el triángulo es menos que el cuadrado mira lo único que puedes afirmar con seguridad es la número tres el peso de un triángulo es menos que la de un cuadrado con seguridad se acabó la hace solamente tres se nota por las alternativas a veces de que solamente una sería verdadera no una nada más y veo que la única verdadera evidente de la tercera un triángulo pesa menos que un cuadrado listo saquenle forrito saquenle forrito y vamos a la siguiente pregunta dos el carro tiene una balanza de un solo platillo pero esa balanza dice que solamente pesa siete y dieciséis solo peso siete y dieciséis ahora tenemos un paquete abierto de ros que pesa veinticinco kilos cuánta pesada debo de hacer para encontrar dos a ver cómo sacamos con seguridad dos kilos veamos no está difícil porque porque mira así nomás al ojito siete con dieciséis suman veintitrés para veinticinco le falta dos kilos allá o sea que si yo peso siete y peso dieciséis ya pesé veintitrés y ya como tenía veinticinco en el saco original de ros va a quedar dos kilos ¿se acabó? ¿cuánta pesada dice? dos una para pesar siete y otra para pesar dieciséis y el dos quedó en el saco de veinticinco kilos ahí quedó dos ya está dos pesadas ahora acá mira primero peso siete kilos queda dieciocho ahora peso de esos dieciocho voy a pesar dieciséis y queda afuera dos que acabó ¿listo? nada más conclusión dos pesadas la D saquen saquen una furita ahí listo vamos al número tres tres don Pascual tiene un negocio de venta de abarrotes en el mercado al final del día solo queda entre bolsas con quinoa una bolsa tres una bolsa de cuatro una bolsa de siete doña Filomena y el señor Pérez le piden medio kilo y uno coma setenta y cinco kilos o sea Don Pascual tiene que despachar dos pesos distintos uno de medio kilo y otro de un kilo setenta y cinco teniendo una balanza de dos platillos ¿cuántas pesadas se debe hacer? como mínimo cinco son preguntas para sacar bastante ingenio bastante razonamiento bien mira no tiene una teoría es solamente práctica ver ejemplos bien a ver tenemos tres bolsas de tres de cuatro y siete y yo quiero en este programa me piden dos bolsas quiero sacar una bolsita de medio kilo y también una bolsa pero de uno coma setenta y cinco kilos ¿bien? entonces ¿cuántas pesadas? a ver vamos a pensarlo como un alumno cuando un alumno tiene casi diversos pesos que hay tres cuatro siete no hay una pesa tenemos solamente esos pesos el alumno tiene que ir viendo tiene que ir viendo eh las combinaciones tres más cuatro siete cuatro más siete once tres más siete diez tres más cuatro catorce entonces voy sacando yo con dos muy bien Fabricio si sale con dos muy bien esta es una pregunta bien ingeniosa estamos contándole primero lo que un alumno normal debe hacer ir sumando porque a veces cuando uno suma ya va encontrando las cosas que te van a ayudar ahora no solamente sumes resta cuatro menos tres uno siete menos cuatro tres siete menos tres cuatro ya está otro detalle también puede sellar la solamente para balance de dos platillos está permitido hallar la mitad la mitad de tres uno coma cinco la mitad de cuatro es dos la mitad de siete tres coma cinco entonces de pronto me doy cuenta esto ah caramba la mitad de siete tres coma cinco y yo tengo tres más medio kilo tres coma cinco allá y ahí sale el medio kilo entonces ahí viene el asunto mira mira como lo hacemos voy a coger siete kilos ahora los siete kilos tiene dos posibilidades o tomas la bolsa es siete no esto ya pesa siete kilos o tomas estas dos que suman siete cualquiera cualquiera tomas bien que hacemos lo colocamos en una balanza mira como las dos bolsas pesan siete yo puedo encontrar ya medio kilo porque la mitad es tres coma cinco te voy a explicar qué es lo que se hace mira vas a colocar acá por ejemplo la de tres kilos creo que en el dibujito ahí sale a ver sí esta es la de tres kilos y la de cuatro kilos va a la derecha la de cuatro kilos al principio esto estaba vacío acá no había nada una bolsa vacía y acá tenía cuatro la bolsa de tres en la izquierda la bolsa de cuatro en la derecha bien listo ahora el de cuatro pesa más entonces al principio la balanza está así ¿verdad? ya ¿qué es lo que hago? pues voy a empezar a pasar el producto de la derecha a la izquierda bien te saco un puñado de quinoa y lo he hecho acá entonces ¿qué va a pasar? ah bueno pues que esta ganó un poquito más de peso ¿qué es lo que hago? y esta perdió un poquito de peso está ahí saco otro puñado y lo he hecho acá entonces esta gana más peso y esta pierde peso saco otro puñado y lo he hecho ahí de azúcar y no en este caso y así obtendría ahora esta gana peso y esta pierde peso pronto ya se nivelaron justo veo que los dos platillos están a igual altura y ya pues cuando están a igual altura que quiere decir quiere decir que en el platillo de la derecha está 3,5 y en la izquierda 3,5 pero como en realidad yo tenía 3 kilos para tener 3,5 en esa bolsa en esa bolsa vacía llenado con medio kilo y el de la derecha quedó con 3,5 kilos listo listo y así ya entonces medio kilo listo ahora voy a conseguir el 1,75 como logramos como logramos el 1,75 así mira tomamos la de 7 y la de 3,5 en total pesan 10,5 saque saque de la mitad a 10,5 5,25 5,25 bien y si lo sumas con 1,75 te sale ahí 7 allá por ahí algo a ver vamos a sacar la mitad pero mira pero así a ver 10,5 segunda pesada 3,5 y 10,5 para hacer el mismo procedimiento del problema anterior va a quedar acá 5,25 kilos y ahí también 5,25 kilos bien eso quiere decir que como tenía 3,5 habré pasado quino desde la bolsa de la derecha a la izquierda ¿qué cantidad? pues he pasado 1,75 kilos para que sumado de 5,25 y se acabó con 2 pesadas hemos logrado obtener 2 bolsas la D bien anótenos horas anótalo bien listo se fue se fue entonces la pregunta 3 la 4 un comerciante dispone de una bolsa de 6,8 kilos de azúcar 6,8 kilos de azúcar bien también tiene una balanza de platillos tiene 3 pesas una 5 una de 2 y otra de 1 bien ¿en cuánta pesada podemos encontrar 2,700 gramos por si acaso 2,700 gramos en kilos sería 2,7 kilos Fabricio dice que esta esta sale con 3 pesadas con 3 pesadas a ver déjame acordar déjame acordar no se acuerda dice con 3 o con 2 ya crean 2,7 kilos bien 2,7 en la mitad de 5,4 5,4 listo ¿y cómo podríamos encontrar 2,7 o 5,4 a ver si sumamos 5,6,7,8 tendría ajá claro como tenemos ahí el coma 8 6,8 el 6,8 cuando le saquen la mitad va a generar el coma 4 bueno 6,8 la mitad es 3,4 bien que más o menos ya está cerca de 5,4 y 5,4 es el doble de 2,7 entonces por ahí está más o menos tenemos que ordenar las ideas bien a ver eso es lo que se tiene todo pesa 14,8 bien y colocamos la bolsa de 6,8 en un lado si yo los reparto mira si yo los reparto de debo tener al final 7,4 en cada platillo cuando estén equilibrados así bien ahí he puesto las pesas de 5 y 1 en la izquierda la pesa de 2 en la derecha y ahora pondré quinoa en 1 de 2 por ejemplo al principio pongo la quinoa acá ahí y aquí una bolsa vacía cero entonces obviamente el platillo de la derecha pesa más que empiezo a pasar puñados de esto de azúcar de azúcar hasta que los platillos queden nivelados cuando quedan nivelados es porque en la izquierda y en la derecha ya tengo 7,4 pero como la izquierda tenía 6 para tener 7,4 hace falta C1,4 ahí está y en la derecha hace falta 5,4 listo se acabó a ver con cuántas pesadas sales estimados a ver con cuántas pesadas saldrá y ahí ya te ayudé con una pesada saldrá solamente con una con dos con tres con cuántas a ver fabriquez de la D con dos sale sale con dos bien porque ahora cogemos la bolsa de 5,4 solamente esa y lo colocamos en una balanza de dos platillos bien al principio vas a tener así en el lado de la derecha los 5,4 kilos y en el lado de la izquierda nada obviamente va a estar desnivelado la pesada va a estar acá pues bien así pero empecemos a pasar azúcar de derecha a izquierda la derecha va perdiendo peso y la izquierda va ganando peso bien de tal manera que ahora en algún momento va a tener 2,7 2 2 pesas listo sáquale sáquale furito ¿bien? entonces ojo con ese truco de obtener la mitad tú puedes obtener la mitad sin usar sin usar ninguna pesa coloca todo el producto en un lado el otro lo dejas vacío empiezas a pasar puñados por ejemplo de azúcar y en el momento en que queda nivelado es porque ya los ha partido en dos iguales y ya tiene la mitad ¿no? entonces ese truco debe de conocer las 5 la 5 a ver ah ya esta es una pregunta rara esta es una pregunta especial curiosa si es que un alumno no ha visto algún similar en alguna oportunidad anterior no le va a salir si no le va a salir es una pregunta rara requiere haberla visto antes y resulta en forma similar ¿no? ¿qué dice? mira tenemos una balanza de platillos bien y tenemos una balanza metálica con forma de paralel pípedo con 40 centímetros largo y con 40 kilos de peso una cinta métrica y para cortar metales no vale juntar no vale alinear no vale superponer las piezas no vale nada así como está listo ¿cuántos cortes hay que hacer para encontrar un conjunto de pesas de partes de la barrita que tenías bien con lo cual tú puedas pesar en una sola pesada cualquier peso que vaya de 1 a 40 bien a ver míralo poquito qué quiero quiero cortar eso no sé en cuántas partes bien el objetivo es que cuando yo obtenga algunas partes combinando esas partes no todas las que se pueda debo poder hallar cualquier peso de 1 a 40 kilos pero con una pesada no es que va a ser los 40 pesos alguien dice quiero 8 kilos con una sola pesada lo puedes hallar quiero 13 kilos con una sola pesada lo puedes hallar quiero 39 kilos con una sola pesada lo puedes hallar combinando esas partes entonces no es fácil salvo para la gente que si ya lo vi antes esas esas partecitas que vamos a cortar tienen que pesar obligatorio potencia de 3 1 3 9 27 bien 1 3 9 27 y ahí está ahora cuántos cortes he hecho tres cortes he cortado tres veces bien y he sacado cuatro partes bien ahora solamente comprobar algo profe que teniendo pesas de un kilo tres kilos 9 kilos 27 kilos puedo hallar cualquier peso de 1 40 sí y acá te dan una idea profe ¿cómo saco un kilo? pues pones una pesita de un kilo y después puedes pesar tú un kilo ¿cómo pesarías dos kilos? combinando las pesas de 1 3 9 y 27 ¿cómo peso dos kilos? en un lado pongo la de 3 en otro lado pongo la de 1 y para que se nivelen falta 2 sí y ya tengo ahí 2 kilos 3 kilos solamente cojo la pesa 3 4 kilos cojo la pesa 3 más la pesa de 1 a ver ¿cómo sacas 5 kilos? ¿cómo sacamos 5 kilos? a ver a ver combinando los pesos que tenemos queremos 5 kilos así mira 9 menos 1 menos 3 es 5 entonces en un lado aprovechemos esa balanza para que veas como ejemplo cómo sacamos la de 5 coloco acá la pesita de 1 la pesita de 3 aquí la de 9 y ahí tiene que ir la de 5 ¿cómo saco la de 6? ah la de 6 sacas así coloco la de 9 coloco la de 3 y ahí va la de 6 una bolsa de 6 una pesa de 3 de 9 ¿cómo sacas 7? ah quiere sacar 7 así coloco la de 9 más 1 da 10 ¿bien? y por lo tanto le quito 3 ya que tendría 7 y ya pues ¿no? ¿cómo sacas? 8 es menos 1 9 con la de 9 10 9 más 1 11 a ver ¿qué combinación te da 11? 11 9 más 3 12 en un bien y el 1 en la derecha 12 9 más 3 13 9 más 3 más 1 13 14 a ver ¿cómo sacas 14? y ahí ya se dan cuenta que si es cierto estamos sacando todos los pesos ¿qué combinación te da 14 kilos? 14 kilos lo sacas así colocas 27 kilos con un platillo y en el otro 9 más 3 más 1 suma 13 hay que agregarle 14 kilos y me da el 27 bien conclusión solamente tres cortes ¿no? con tres cortes hemos logrado encontrar todos los pesos de 1 a 40 saque la foto saque la foto listo 6 vamos a las 6 ya esta por ejemplo es difícil si es que no he visto una pregunta parecida justamente en el aprendizaje es necesario que el alumno pueda retener los problemas o sea no es solamente hacer los problemas muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en casita me salen los problemas en la clase me salen los problemas no hacer el examen no me salen los problemas ¿quién tiene la culpa? el profe ¿no? lo mismo siempre el profe generalmente el alumno no es autocrítico no es el profe porque si el profe si fuera el culpa el profe o sea está diciendo que yo voy al examen y yo no haría la pregunta y bueno yo sí haría la pregunta ¿no? el problema para muchos es que no retienen ese es un gran problema ¿qué significa retener? hacer algo entenderlo pero que se quede en mi cabeza ahora no tengo que lo memorices no, no, no si lo has entendido bien y le has prestado toda la atención posible se te va a quedar en la cabeza si has vivido con ese problema se te va a caer en la cabeza ya te conté ese ejemplo ¿no? tú caminas por la calle y en la calle ves una gran cantidad 10 personas y ves tantas personas ojo lo ves solamente los ves pero no los observas los ves pero no los observas ahora obviamente si tú por ahí ves que está caminando Mike Mike el imitador de Marilyn Manso la gente que veo si ves a Marilyn Manso así disfraza todo te llama la atención lo mira lo recontra mira capta su detalle hoy tu cara también está blanco su pelo es largo mira sus uñas mira su pantalón o sea hay cosas que te llaman la atención y se te quedan llegas a casa y lo cuentas oye lo vi a Mike oye mira lo vi a ganador de Dios hoy esa experiencia se te queda sin embargo tú no cuentas a nadie de las miles de personas que habites en la calle pero lo vistes pero no los observas eso pasa con tus problemas muchos de ustedes hacen los problemas son buenos haciendo los problemas pero van al examen y no les sale y no les sale a pesar de que esas preguntas son igualitas no pero son parecidas ¿no? entonces son parecidas entonces ¿qué hay que hacer? hay que retener profe ¿cómo se retengo? vive con el problema profe ¿qué significa vivir con el problema? significa esto acaba la clase y di a ver voy a hacer los problemas del profe y hazlo pero cuando pases un problema no lo pases ya directo te emociona te emociona caramba me salió un problema que bien interesante y lo meten en un cuadrito lo ponen en un círculo le saco una fotito lo adorno al problema etcétera hoy en día hasta puede sacar una fotito yo me acuerdo que antes lo transcribía porque qué lindo problema yo tenía una colección de problemas en un cuaderno los problemas que más me importaban yo lo guardaba en un cuaderno de todos los cursos metidos ahí en un cuaderno toditos y de tiempo en tiempo entraba y lo miraba entraba y lo miraba entraba y lo miraba y entonces cuando venía un problema parecido lo hacía hacía pero muchos de los alumnos actuales hacen un problema lo pasan y nunca más lo ven nunca más lo ven te inspiraste en el aula pero en el examen ya no ¿por qué? porque no retienes porque no haces la experiencia de retener o sea lo tienes reténlo se vuelven a repasar ¿no? entonces para que te llame la atención cápta de detalle ponle detalle fíjate qué propiedad has usado mira qué interesante tuvo qué difícil tuvo admíralo sí admíralo al problema al problema ¿no? y vas a ver cómo empiezas a retener los problemas ¿no? bien esta pregunta por ejemplo mira a ver en una mesa se encuentran tres bolsas conteniendo canicas en la primera hay cien canicas azules estas son las cien bolsas ¿ven? las tres tienen cien 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 pero dos bolsas contienen cada una de ellas a una canica de menor peso pero esos pesos de esas dos canicas son idénticos por decir si cada canica pesaba 10 gramos de repente en cada bolsa en dos bolsas hay una canica que pesa 8 gramos y en la otra también 8 gramos ¿no? en total hay dos canicas de igual peso pero que pesa menos que las otras pero no sé dónde están y ahí viene la pregunta ¿cuántas pesadas hay que hacer con una balanza de platillo para tener la seguridad de obtener dos canicas de menor peso las dos de menor peso quiero detectar las dos canicas de menor peso ¿bien? hasta ahí nada más pregunta ¿les parece familiar el problema? les cuento les cuento chicos es parte de la vida de los estudiantes todos se van a pasar por esa etapa yo he estado en dos academias cuatro profesores tres academias cuatro cuatro academias un año medio año es normal es normal es normal la cosa es entrar es normal es bien normal mira pregunta similar si es hasta el siglo pasado se ha hecho el apre si tú revisaras tus materiales del siglo pasado se ha hecho el apre pero es similar a esta a esta más fresco todavía hoy lo hemos hecho hoy al comenzar la clase y aproximadamente ocho te dije chicos vamos a hacer este problema que si es muy importante hay un problema que es muy importante pasé de la pregunta uno creo que la pregunta cuatro y la pregunta cuatro de hoy en la parte de ejemplos era de este estilo y lo hicimos de dos maneras te dije la primera forma razonada en la demostración de una propiedad y luego sacamos una propiedad pero te dije algo que esa propiedad solamente funciona cuando exista a ver gente que ha sostenido para usar la propiedad tiene que existir que cosa que tiene que existir para que pueda usar la propiedad que hicimos en el ejemplo número cuatro solamente muy bien yo solamente un objeto con peso distinto correcto excelente entonces joan bueno de acá estoy a la distancia y no los miro no pero yo diría joan es de los alumnos que hace una de las dos cosas o lo ha retenido escuchó observó no se le quedó o lo ha escrito que es una alternativa muy buena lo voy a anotar anote un papelito aplico esta del problema número cuatro solamente cuando haya un objeto con peso distinto así entonces joan ahora acá en este momento que está repasando ya ese problema entonces créanme que joan cuando venga una pregunta parecida en un siguiente examen él lo va a hacer él lo va a hacer y más aún porque como le estoy mencionando se le queda caramba el profe me mencionó ese instante se me queda entonces uno me tiene que hacer algo que sobresalga no no me refiero conmigo que sobresalga contigo en tus actividades si todos los días sucede problema 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 mira hago un problema otro problema otro problema pero que sobresale haz algo que sobresalga ya haz algo que llame la atención para que se te acuerdes para toda la vida ya entonces mira pero vamos a perfeccionar el problema como yo lo dijo solamente funciona para un objeto distinto profe acá no pues acá dice que hay dos canicas distintas efectivamente no puedo aplicar la propiedad sin embargo lo voy a pensar y voy a aplicarla después primero haré esto mira 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 lo que voy a hacer como ya los tres las tres bolsas contienen cien 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 se parece a la demostración de la propiedad que era quince monedas cinco 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 y un grupito tenía una moneda falsa se parece cien 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 ¿qué hago? directo coloco un paquete en un platillo otro paquete en otro platillo y otro paquete queda afuera a ver a ver a ver ¿cómo sería? pesado ¿no? ahí está ¿eh? coloqué paquete en el lado izquierdo paquete B lado derecho paquete C en el lado bueno afuera afuera pregunta ¿qué pasa si los platillos están equilibrados? ¿dónde están están las canicas con peso menor? ¿dónde? acuérdate que hay una en en cada saco pero solamente en dos sacos si los platillos estuvieran equilibrados si tuvieras los platillos así como lo ves ahí en la figura clara si quedara así el paquete A y el paquete B cada uno contendría a una canica de menor peso el dato dice que esa canica de menor peso es el mismo en cada saco pero el saco se no contiene de hecho no contiene a las canicas o a una canica de menor peso pregunta ¿qué pasaría si fuera así? o sea tiene que entender de nuevo todo lo caso que con una pesada tú ya sabes cuál es el paquete que no contiene a las canicas de menor peso mira ¿qué pasaría si fuera así? si estuviera desnivelado a ver si estuviera así A con B A con B dime ahora ahí ¿dónde estarían las canicas con menor peso? dime dos sacos dime dos sacos ¿dónde estarían las canicas con menor peso? a ver piensa toma 30 segundos piensa ¿dónde estarían las canicas con menor peso? se supone que cada saco tiene solamente una hay dos canicas en total ¿en qué sacos estarían las canicas con menor peso? Fabricio en A y C muy bien muy bien claro así como está yo veo que el paquete B pesa más que A pero ¿por qué B pesa más que A si es que todas tienen 100 canicas? lo que pasa es que la bolsa A debe tener a una canica con menor peso allá claro pues entonces paquete A tiene una canica con menor peso B debe contener toda la canica de igual peso y pesa más que la que la de A la otra debe ser C la que está afuera A y C serían las bolsas que contienen canicas con menor peso bien A y C listo ¿no? muy bien sería así sería así para la gente que no entiende suponiendo que cada canica supongamos que una canica vamos suponiendo una canica pesa 10 gramos bien y las falladas una canica fallada pesa 8 gramos 8 gramos entonces hay una que tiene todas las canicas normales son 100 canicas por 10 mil mil gramos mil gramos las otras tienen que tener mil menos dos ¿no? mil menos dos bien 10 por cien mil pero hay una canica que pesa que pesa dos gramos menos sería esta pues esta y la otra ¿no? porque ya detecté quien es la que pesa normal bien conclusión con una sola pesada tú averiguas cuál es el paquete que contiene a las canicas normales y te quedas con los dos paquetes que tienen canica con menor peso bien ahora tomaré uno de ellos mira te están contando si la balanza estuviera en equilibrio las canicas menos pesadas están en A y B ahora mira acá coges supongamos coges paquete A y el paquete A tiene una canica ligera una canica fallada con mena peso y como ya tiene una ahí le aplicamos el método del ejemplo cuatro A tiene cien canicas cien está entre tres a la cuarta que es ochenta y uno y tres a la quinta que es doscientos cuarenta tres en el paquete A yo aplicaría cinco pesadas para detectar a la canica fallada a eso fue en el paquete A por propiedad en el paquete B igualito también aplicaría cinco pesadas cinco cinco y haría diez más la primera pesada que tuve que hacer once seguida bien conclusión once pesadas bien once pesadas listo ahí está ¿no? sáquenle fotos sáquenle fotos esta pregunta razónenlo piénselo bien en casita y nuevamente les diré algo que es la clave del aprendizaje no es escuchar no es observar es hacerlo uno lo aprende cuando uno lo hace lo hace escuchando lo hace entendido eso no quiere decir que se ha aprendido tiene que hacerlo ¿no? tiene que hacerlo o sea alucina que tú seas doctor bueno estás estudiando para doctor para médico y tus profesores te van a decir obviamente eso ya sería en situaciones presenciales te van a decir estimado alumno miren 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 cómo se opera miren se opera así se opera miren cómo se hace miren el procedimiento miren lo que que se primero ¿listo? ¿entendieron? muy bien háganlo y tú no vas a decir no profe ya para qué ya 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 lo escuché ya lo observé ya lo sé ya lo sé ya profe suficiente no no realmente falso no es escuchar ni observar es hacerlo tú tienes que hacerlo tú tienes que repasar el problema tú tienes que volver a operar tú obviamente esas prácticas son bueno en San Marcos son pues vamos a decirle con de la morgue pero cadáveres totalmente ahí en real y uno los tiene que abrir y operar pues ¿no? así es así es ¿no? entonces uno tiene que hacerlo ¿no? muy bien ya llegaron fordito salimos del tema de pesadas han habido preguntas interesantes como estas dos últimas las siete bueno ya geometría ¿no? geometría tenemos ese tablerito formado por treinta cuadrados lado de dos centímetros dicho tablero debe ser dividido en seis piezas congruentes allá hay que dividirlo en seis partes que sean idénticas ¿bien? ¿cuál es el perímetro de una de esas regiones que se puede obtener ¿bien? hay que dividirlo en seis partes a ver mira entonces nos sombreamos ah pero primero veamos como lo vas a dividir en seis partes ¿cuántos cuadraditos debe tener cada parte? son treinta cuadraditos ¿bien? en cada parte tiene que haber cinco cuadraditos si es por cinco treinta cinco cuadraditos entonces ahora sí voy a empezar a sombrer cinco cuadraditos obviamente no va a ser cualquiera tratando de que todas las figuras sean iguales ¿bien? cinco cuadraditos y entonces la primera parte sombreada será así a ver la siguiente hay que tomar una parte parecida ahí está parecida a la verde pero está girada la han girado ¿bien? siguiente parte mira así siguiente parte ¿bien? encaja igualito ¿bien? ¿bien? el perímetro de una de las regiones será uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce por dos veinticuatro ¿bien? la listo salgan la foto chicos de ese tipo de ese tipo de preguntas ya hemos visto varias ¿no? en diversas temitas hemos visto sombría de figuras ahí hay una gran cantidad de ejercicio la única forma pues es practicarla nada más y en la vida todo es así más practicas mal aprendes busca preguntas por grupos o sea voy a buscar preguntas de figuras sombreras en tableritos busca 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 y practica varios problemas de eso ¿bien? listo la siguiente y última a ver ahí ya esta por ejemplo es fácil no se se quiere ingenio la pregunta anterior uno tenía que pensar ¿cómo será la figura? porque tú puedes elegir una figura lo metes en el tablero y te das cuenta de que al final no logras encajar seis figuras iguales solamente entra cinco y no entra una más bueno acá no tienes que hacer eso tienes 32 piecitas de esa forma formada por tres cubitos ¿bien? queremos formar la mayor cantidad de cubos compactos quiero formar cubos ¿cuántas piezas no usaré? ¿cuántas piezas sobrarán? veamos Javier pero si entiendo tu pregunta pero ten en cuenta que la forma puede cambiar ¿no? por ejemplo te han dado un tablero como el blanco pero en otra figura puede venir mira puede venir así y de repente hasta acá ¿bien? ahí y ahora ahí hay 36 cuadraditos la figura tendría 6 cuadraditos y bueno pues ahora tiene que pensar ¿no? y ahí eso es lo que va a ser difícil pensar cómo sería esa figura de repente podría ser así como una L ¿no? luego tomó otra ojo estoy inventando un problema que de repente ni se puede simplemente estamos comentando lo que preguntaba Javier o sea no es que siempre va a ser la misma figura la figura va a cambiar ¿no? la figura va a cambiar lo difícil es ver ahora cómo será esa forma porque podría ser de otra manera de repente la figura es así ¿no? de repente es así entonces uno tiene que ensayar ensayar ¿no? ¿no? eh sombrear hacer intentos rápidos y ver si se se el tablero ¿no? entonces esa es la idea claro eso sí claro 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 ¿no? entonces tiene que ver cuántos cuadraditos hay en total en cuánta parte quiere que lo divida divide la cantidad total de cuadraditos entre la cantidad de partes y ahí acá me salió seis por ejemplo ¿y ahora qué tengo que hacer? pues colocar seis cuadraditos sombreados y ver si eso y ver si se entra claro no puede sobrar cuadraditos no puede tiene que encajar exactito salvo que el problema lo diga pero muy raro ya tiene que encajar exactito ¿no? muy bien ¿listo? entonces vamos a esta ya acá aquí ahora ¿cuántas piecitas de ese tipo que ves ahí como una L son cubitos? ¿cuántas piecitas de ese tipo necesito para poder formar cubos? quiero formar cubos a ver entonces tenemos que intentar tenemos que intentar un cubo podría ser de cuatro cuadraditos por cara ahí está un cubo la pregunta es pero ahí entrará la figura que te ando no puede mira ¿por qué? es que acá hay tres cubitos tres cubitos es una piecita una piecita es de cubitos pero acá ¿cuántos cubitos hay? ahí tengo ocho cubitos como hay ocho cubitos ¿cuántas piecitas entrarán? no se puede porque una piecita contiene un múltiple tres tres cubos tres para tener una piecita tres cubos y en ocho cubos imposible que entre piecitas exactas no va a entrar no va a entrar ¿no? solamente mira nota nota que si yo tomara esta de acá es una otra esa de ahí bien hasta ahí era ahí bien y ahí ya metí dos piecitas pero ahora acá abajo no puede entrar una pieza como esta no entra porque solamente están sobrados dos cubitos dos lugares para dos cubitos no entra ¿no? entonces ¿cómo tiene que ser el cubito que vas a formar para que entren piecitas exactas múltiple tres múltiplo de tres entonces mira acá por ejemplo yo te te dibujo bueno este dibujo yo lo abrigué ahí está ahora te he dibujado un cubito de tres por tres al ser tres por tres por tres aquí hay veintisiete cubitos veintisiete cubitos pero como ya hemos dicho tres cubitos forman una piecita conclusión ¿cuántas piecitas si entrarían acá? nueve piecitas una piecita tres cubitos por nueve por nueve veintisiete cubitos nueve piecitas ahí entran nueve piecitas bien con toda seguridad van a entrar nueve piecitas allá entonces con nueve piecitas un cubo nueve piecitas y puedo formar yo un cubo entonces dos cubos con dieciocho piecitas bien dos cubos tres cubos veintisiete piecitas cada cubo requiere nueve piecitas cuatro cubos no alcanza cuatro cubos serían treinta y seis piecitas solamente treinta y dos arriba entonces conclusión puedo formar tres cubos acá si te piden cuántas piecitas no vas a usar va a sobrar cinco piecitas y ahí sácale foto sácale foto hemos hecho tanteando nada más resonando veintisiete cubitos forma nueve piecitas y es un cubo dos cubos es dieciocho tres cubos es veintisiete cuatro cubos es treinta y seis piecitas pero tengo solamente treinta y dos pues no puedo formar cuatro cubos formo tres cubos pero son así ven ahí está ven ahí por ejemplo van más o menos dibujados cómo entrarían las piecitas bien no vas a usar cinco piecitas si deseas sácale foto bien propuestos propuestos saquen 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 fotito de los propuestos y tenemos tiempo para hacer alguna más ya habíamos visto dos de los ejemplos veamos algunos ejemplos más listo ya muy bien voy hacia el problema número uno dos tres el uno ya le hice claro a ver de ahí ya hicimos la uno la dos a ver ya está mira la dos Carlos tiene pesa de cuatro kilos una balanza de un platillo la cual solamente tiene marcas para pesar con seguridad de tres kilos seis kilos nueve kilos y doce kilos bien si tiene más de cuarenta kilos y le piden diecinueve kilos como logramos encontrar diecinueve kilos en cuanto a pesar lo primero es ver qué peso puedes tú obtener tú obtienes con la con la balanza tres kilos seis kilos nueve kilos doce kilos ah pero también hay más usando la pesa de cuatro puede encontrar dos kilos profe como encontraría dos kilos así coloco aquí la pesa de cuatro y lleno producto hasta que la aguja que marca tres mb doce marque seis ahí cuando ataca seis es porque acá hay una bolsa que tiene dos entonces sí puedo obtener dos también cinco ¿cómo tengo cinco? pongo el peso de cuatro otra vez el peso de cuatro y y que la aguja marque nueve cuando marca nueve acá abría cinco ¿bien? listo así igualito pueden encontrar ocho ¿cómo encuentro ocho? doce menos cuatro ocho ¿bien? con todos esos pesos que tú ves ¿cómo encuentras diecinueve? allá pues doce más dos más cinco doce más dos más cinco entonces ¿será así? pesada uno doce pesada dos peso cinco más cuatro nueve el cuatro es la pesa pero he obtenido cinco y ya tengo doce más cinco diecisiete y por último pesamos dos kilos pongo cuatro la pesita de cuatro que la balanza marque seis y nos quedan dos kilos saca la foto chicos saca la foto vamos ya en once preguntas once preguntas ocho hemos hecho dos antes con esta once siguiente siguiente a ver ¿listo? ya ejemplo doce pregunta doce un vendedor tiene una balanza de platillos y dos pesas una tres y otra siete tiene más de veinte kilos de dos le piden dos kilos bien ¿con cuántas pesadas puedo yo encontrar dos kilos ¿cuántas pesas? ahora hacemos lo siguiente ah ojo utiliza las dos pesas obligatorio coloquemos la pesa de siete la pesa de tres y completamos con cuatro kilos para que quede nivelado ya tengo cuatro y cuatro sobre dos lástima que no le puedo sacar la mitad de una vez ¿por qué? porque me están pidiendo que utilice las pesas las dos pesas ¿cómo saco dos? ahora tengo la de siete la de tres y la de cuatro tengo catorce bien en total vamos a poner la de cuatro ahí y voy a completar en la derecha ¿con cuánto? once tengo en la izquierda faltaría ocho ocho kilos bien listo y por último pesada tres usamos los ocho ponemos la de siete y de tres juntitos y en la derecha la de ocho ¿cuánto kilo le falta? para diez dos kilos saquen la foto y la yapita la yapita la yapita a ver esta tenemos una bolsa con quinientos gramos de harina una balanza de platillos dos pesas una de cincuenta y otra de ochenta queremos doscientos treinta y cinco doscientos treinta y cinco bien doscientos treinta y cinco es la mitad de cuatrocientos setenta cuatrocientos setenta es quinientos más cincuenta quinientos cincuenta menos ochenta entonces sacamos la siguiente idea de ocho cincuenta Gracias. 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 Pesan 630. Colocamos. 315 para cada. Y tendría. 50 y 80. En lados distintos. Y la de 500. La vamos a abrir. Y a distribuir. Al principio. Los 500. Estaban acá. Y acá vacío. Empieza. Producto. De izquierda a derecha. Hasta que de pronto. Se nivela. O no se nivela. Y hay 315 en cada lado. Lo que quiere decir. Que. A 80. Le faltó. 235. Y a 50. Le faltó. 265. Se acabó. Bien. Entonces. Con una sola pesada. Hemos logrado. Conseguir. Bien. Bien. Chicos. Quedamos. Ahí quedamos. Muy bien. Hemos hecho creo que 13. 14 preguntas. Ya. Ahí. Estamos. Quedando. Bien. Nos vemos la siguiente semana. Si Dios quiere. Si todo vaya bien. En los repetimos hogares. Muy bien chicos. Chao. La clave es. En la pregunta 8. Ten en cuenta. Que el número total de cubitos. Entre el número de. Entre el número de cubos. De cada ficha debe ser exacta. No. 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 Porque va a 32. En el tren. No es exacta. Porque acá va a sobrar. Cuánta pieza no usará. Porque va a sobrar. Justamente es que no. No encaja. Lo que tenemos que. Lo que sí. Debe encajar. Es. El número total. De cubitos. Del cubo. Del cubo grande. Entre el número de cubitos. De la ficha. Que es. Tres. El número de cubitos. Que en el cubo grande. Es. Veintisiete. Y el número cubito. De la ficha. Es. Tres. Y ahí sí. Tiene que ser exacto. Ya. Eso sí. Bien. Listo. Ahí está la clave. Muy bien chicos. Ahí hemos quedado. Ahí quedamos. Nos vemos. Nos vemos la siguiente semana.